Ha pasado tanto tiempo sin estar contigo Que el perfume que dejaste ya se ha ido Ahora me toca conformarme con mirarte por un live Y tanto que mis labios te quieren besar He buscado tantas veces en las fotos de mi móvil Cuando me vienen tus recuerdos cada noche Porque esa fotografía es testigo del derroche Te confieso que yo quedé inconforme Este amor a distancia no lo aguanto De mirarte de lejos ya estoy abierto Ya me trepo por paredes a tu encuentro voy al nado Necesito tenerte aquí a mi lado Este amor a distancia no lo aguanto Encerrado todo el tiempo ya estoy harto Yo camino sobre el mar si tú me llegas a querer Bailo en cueros, grito al viento, brinco, salto y pataleo Es que tu amor ahora mismo es lo que quiero No me complazco con las redes y buscarte es lo que quiero Poder tocarte y abrazarte es lo que anhelo Este amor a distancia no lo aguanto De mirarte de lejos ya estoy harto Ya me trepo por paredes a tu encuentro voy al nado Necesito tenerte aquí a mi lado Este amor a distancia no lo aguanto La distancia social me tiene harto Yo camino sobre el mar si tú me llegas a querer Bailo en cueros, grito al viento, brinco, salto y pataleo Es que tu amor ahora mismo es lo que quiero ¡Uepa! ¡Galos, Alfredo! ¡Amor de lejos es amor! ¡Amor! Este amor a distancia no lo aguanto De mirarte de lejos ya estoy harto Ya me trepo por paredes a tu encuentro voy al nado Necesito tenerte aquí a mi lado Este amor a distancia no lo aguanto La distancia social me tiene harto Yo camino sobre el mar si tú me llegas a querer Bailo en cueros, grito al viento, brinco, salto y pataleo Pero contigo mi amor, bien juntitos los dos Sin distancia este amor va pa' largo Con el roce de tu piel Y un guiñar de ojos también Me conformo con eso Y me encanta Tu mirada agradecida Cuando mis manos se deslizan Por debajo de la mesa Y me encanta Y las caricias que te doy de madrugada y las rechazas Ya me estoy cansando Tú no te la llevas Cada seña que te hago Te amo, te amo Y no entiendes lo que digo Tú no entiendes Como a veces Lo repito sin decirlo Te amo, te amo Con mi cuerpo Con mi mente Y mi alma grita a veces Y no entiendes lo que digo Y me gustas de mil formas De mañana a tarde y noche Es que tú no entiendes Es que no lo notas Te amo, te amo Y no entiendes lo que digo Tú no entiendes Como a veces Lo repito sin decirlo Te amo, te amo Con mi cuerpo Con mi mente Y mi alma grita a veces Y no entiendes lo que digo Pero Carlos Alfredo Ella como que no entiende Oh, pero bueno Te amo, te amo Te amo, te amo Y no entiendes lo que digo Te amo, te amo Lo repito sin decirlo Te amo, te amo Con mi cuerpo Con mi cuerpo Con mi mente Te amo, te amo Y no me canso de decir Y no entiendes lo que digo Música Música Y no entiendes lo que digo Música Todos mis besos escondidos Todo secreto establecido Todas las gotas deseadas Que cayeron desde el cielo Contronadas Arráncatelos todos De tu piel y de tu mente Olvídate que existo Desde ahora y para siempre Déjame sentir el aire Déjame sentir el aire sin tu aliento Déjame dormir en mi cama sin tu cuerpo Déjame arrancar de mi mente tu silueta Déjame soñar un día sin tus besos Déjame sacar tus sueños de mis sueños Déjame gozar las noches sin un pleito Déjame que caiga lluvia desde el cielo Déjame que se ponga el sol Sin tus recuerdos Arráncatelos todos Mis caricias y mis besos Mis caricias y mis besos Las locuras de mis cartas Déjame sacar tus sueños de mis sueños Déjame sacar tus sueños de mis sueños Déjame gozar las noches sin un pleito Déjame que caiga lluvia desde el cielo Déjame que caiga lluvia desde el cielo Déjame que se ponga el sol Sin tus recuerdos Déjame seguir sin ti Déjame vivir la vida sin tus besos Amor mío Arráncame de ti Se lo digo yo Yo no aguanto hasta verano para verte Yo no espero otra estación para tenerte Tus caricias me volvieron indigente Y tus besos al exilio de repente Aguantar hasta verano es un exceso Sin tu amor es pesadilla de hombres muertos Y la nieve es una espina aquí en mi frente Y sin tu abrigo siento que es insuficiente Y lo mejor es esperar que mi deseo vaya a cero Y mi nostalgia se desplome como las hojas caen al suelo Y lo mejor es esperar que te alimenten mis recuerdos Con todo un plan de besos nuevos Sobre tu piel en nuestro lecho Calo, Alfredo, ¿y ese pambichito? El frío norte pasará como el dolor que al alma llega Y de repente volverás como yo espero primavera Y nacerán todas las flores del jardín de mis deseos Las ramas secas brotarán y bienvenida primavera Ay, ay, ay Yo te espero como primavera Yo te espero como primavera El frío norte pasará como el dolor que al alma llega Y de repente volverás como yo espero primavera Y nacerán todas las flores del jardín de mis deseos Las ramas secas brotarán y bienvenida primavera Yo te espero como primavera Yo te espero como primavera Yo te espero como primavera Surprende que no tomes la llamada Hace tiempo nos chocamos la mirada Ahora evitas que salgamos como antes Y tu cara ha cambiado tu semblante Te asustó vivir con alegría Mis detalles y las flores cada día Esos chistes que te hacían sonreír Y los besos que tantas veces yo te di Y dime cuál fue el error Que lo imposible voy a hacer para enmendar Lo dejo todo de una vez Para poderte amar Dime cuál fue el error Contigo toda esta vida quiero estar No me di cuenta No me di cuenta Te lo juro Que esa es la verdad Fueron los versos robados de esa mina Tal vez canté una canción prohibida Tal vez canté una canción prohibida La sobredosis de cuidados y atenciones Pero te advierto que indicaste Pero te advierto que indicaste todas mis municiones Dime cuál fue el error Lo imposible voy a hacer para enmendar Lo dejo todo de una vez Para poderte amar Para poderte amar Dime cuál fue el error Contigo toda esta vida quiero estar No me di cuenta Te lo juro Esa es la verdad Ay, Carlos Alfredo Me diste la pata José Peña Y dime cuál fue el error Que lo imposible voy a hacer para enmendar Que lo imposible voy a hacer para enmendar Lo dejo todo de una vez Para poderte amar Dime cuál fue el error Contigo toda esta vida quiero estar No me di cuenta Te lo juro Esa es la verdad Música 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 Música